Saludos chulas y chulos de YouTube, mi nombre es Tico Tauzan y recuerdas esto, y esto, y esto, pues hoy vamos a estar haciendo esto Así que sin más, vamos a sacarle punta a nuestro lápiz y a comenzar con nuestro dibujo Y como todos ustedes saben, durante toda la semana he estado realizando un video nuevo, diferente, relacionado a lo que sería Spiderman por el evento del Arab Novel Hoy va a ser nuestro último video Y voy a estar dibujando Te lo voy a decir más adelante Muy buena broma, Jim Bueno, y pues rápidamente voy a buscar mi libreta para trabajar el dibujo Voy a utilizar lo que sería una libreta Bristol tamaño 9x12 que son bajo menos el tamaño que he hecho durante todos estos videos Y aquí voy a utilizar un lápiz común y corriente porque lo voy a trabajar al estilo caricatura En los videos anteriores utilicé un lápiz con una punta o una mina color rojo Les expliqué que esa punta era para que no se manchara tanto el dibujo como hace estas puntas así estilo grafitos Pero como este dibujo no va a ser realista, voy a estar haciendo lo que sería Miles Morales de la versión animada Into the Spider-Verse Pues no es necesario utilizarla así pues esa punta roja Voy a estar utilizando también los estilógrafos y por esa razón este lápiz va perfecto para ello En esta parte es sumamente importante tomarte el tiempo que tú entiendas necesario para desarrollar todos los detalles Bien y ahora comenzamos rápidamente lo que sería el entintado o las tintas Para este dibujo utilicé tres estilógrafos 1.7 para los bordes, el contorno, la parte de afuera del dibujo 1.3 y 1.1 para los detalles y la parte interior del mismo Bueno y en esta parte de nuestra ilustración básicamente lo que tenemos que hacer es con mucho cuidado Seguir el patrón de las líneas que nosotros hemos hecho en nuestro dibujo Hay que variar una que otra línea ¿verdad? Por ejemplo a mí me gusta cuando trabajo este estilo de dibujo hacer las líneas de afuera gruesas Pero ya ustedes decidirán cómo lo hacen y los detalles que quieran aplicar con la misma Y durante este evento de la Arachnover me he dedicado a dibujar todas las versiones Por lo menos las más reconocidas de lo que sería el universo Sonic de películas de Spider-Man ¿Que no has visto todos los videos? Pues mira te recomiendo que veas los tres que faltan Bueno y esta parte del dibujo es bien importante Aquí estoy sosteniendo un bolígrafo de gel gris ¿Por qué? Mira esta telaraña no le pasé estilógrafo Lo que pasa es que el traje de Miles Morales es negro Si utilizo el estilógrafo color negro no se va a ver ninguna diferencia Así que el truquito está en aplicarle un color distinto Cosa de que nosotros podamos ver en este caso cuando yo pase el marca Hola Clio Bueno ustedes saben que si Clio está aquí es que el dibujo está quedando bien Así que gracias Clio pero no te sientes ahí bendito Miles Morales Clio damos un break Oye un break éxito Hago una pausa rapidita en el video para decirte una cosa que es bien importante Suscríbete Si todavía no lo has hecho mira es completamente gratis Aquí vas a encontrar un montón de cosas de Spider-Man Bueno de todo lo que tenga que ver con este Así que suscríbete, suscríbete, suscríbete Bueno y ya con Clio fuera del dibujo les cuento Como les estaba diciendo Pues vamos a utilizar ese gris para quitar La cola Ok Pues mira vamos a aplicar así pues el gris En lo que ¿Te vas a seguir con la cola? No no así no se puede Y una vez que finalicemos de pasarle tinta a nuestro dibujo Con mucha cautela Mucha calma agarrando el papel que no se nos vaya a doblar Vamos a pasar la borra para luego pasar al coloreado Una eternidad más tarde ¿Y cuántos de ustedes están esperando la película de Spider-Man? Yo soy uno de ellos pero mientras tanto me entretengo aquí aplicando lo que sería el coloreado Para este dibujo he seleccionado los marcadores y no cualquier marcadores, marcadores de alcohol Entiendo que da un acabado muy chulo, chulo, chulo Y para resaltar esos detalles voy a estar utilizando los lápices de colores Y como ustedes sabrán ya en vídeos anteriores a mí me gusta aplicar lo que serían las luces con colores azules y rosados Y ahora estoy comenzando a trabajar con lo que sería el área del ojo de la máscara de Spider-Man Que para mí es una de las partes más importantes En este caso voy a trabajarlo con lápices de colores Para darle a cifrar esos tonos chulos, chulos, chulos Que ustedes ya saben que son de azules y rosados Y como les mencioné en un principio voy a estar coloreando lo que sería la máscara Y en este caso no de negro porque quiero que tenga color Voy a estar trabajando con ella de unos tonos violeta Pero por si acaso le voy a aplicar la cifre sombra Y la sombra tampoco la voy a hacer con negro Voy a estar utilizando marrón ¿Y por qué hago esto? Es que quiero que el libro quede un poco más llamativo Tenga bastante colorido, tenga ese efecto glitch que salió a cifre en la película Y esta parte es bien importante Aquí comienzo a darle esos detalles chulos, chulos, chulos Que tiene cada traje de Spider-Man En este caso para que se note sea mucho más visible Voy a estar trabajando los con blanco Una vez terminados esos detalles Voy a resaltar lo que sería la telaraña con un gel blanco Luego procedo a completar el mismo detalle que hice Esta vez en la parte del cuerpo Donde voy a colocar lo que sería el violeta como base Voy a darle los detalles a cifre marrones Y aplicar a cifre el coloreado azul y rosa Como parte del efecto de luz Y hasta ahora ¿Qué tal? ¿Qué te parece a cifre el dibujo? ¿Cómo lo ves? ¿Te está gustando? ¿No te está gustando? Dejámoslo aquí abajo en los comentarios Y una vez que termine con mice O por lo menos Bueno yo sé que los dos son mice Pero ustedes me entienden La parte que sale de la cara Pues ya termine con ella Voy a comenzar lo que sería con la máscara En este caso A mí me encanta mucho trabajar Lo que serían los ojos de la máscara de Spider-Man Porque refleja básicamente lo que él ve por ahí Y esos detalles Los puedo aprovechar así a mi favor En este caso voy a estar haciendo Básicamente lo mismo que hice con los otros Que sería aplicar el color base Color violeta El brown para hacer las áreas de sombra Y luego con lo que serían Los lápices de colores azul y rosado Darles los detalles Ahora comienzo a darle color A lo que sería el símbolo El logo de este Spider-Man de mice morales Y comienzo a aplicarle Lo que serían los colores Al área de la chaqueta Del jacket Del hoodie Y como usted quiera llamarlo Que tiene mice morales Estoy dejando unos espacios En blanco Esos espacios en blanco Los relleno con los detalles de luz Que en este caso Volvemos a lo mismo Azul y rosado No sé Me gusta mucho Creo que ya lo he dicho En todo el video Bueno y como parte del Aram Novel También ha venido otra persona Que se llama Jeans Art 24 Le voy a dejar el link Aquí abajo en la descripción Para que vean el video Que él hizo sobre Spider-Man Que fue algo distinto Y mientras me mantengo coloreando Y mientras me mantengo coloreando Te quiero recordar lo siguiente Aram Novel Es un evento Que realicé durante todo este mes Conmemorando así Lo que sería Spider-Man En este caso Las películas Si no has visto Tengo tres videos adicionales Que puedes pasar a verlo Obviamente Después cuando se acabe este video Porque todavía le falta Y mucho Que por cierto Se me olvidó decirles Que hay una pequeña sorpresa Y ahora con la ayuda De unos marcadores de acrílico En este caso Postcard Pues voy a estar haciendo El delineado final Voy a estar dándole esos tonos Bueno Ya ustedes saben De qué color son ¿Verdad? No sé Pero viendo este dibujo Se me ha ocurrido algo Bueno Ya está en mi mesa de dibujo Tuve que hacerle así Por espacio Porque como les mencioné Se me ha ocurrido así pues Una Yo espero que Grandiosa idea Ustedes han visto El dibujo de hoy Que mira Básicamente sería este De Mais Morales Pero durante así pues Todas las semanas Hemos estado haciendo Varios dibujos ¿Verdad? Por ejemplo Este También hemos estado Haciendo este Y también hemos estado Haciendo Mira Este Vamos a echarlo para acá Y si se habrán dado cuenta Si Todos hacen Una sola pieza Pero esto no queda aquí Vamos a completar Y añadirle Un grandioso fondo Para que entonces Nuestro dibujo Resalte Aún más Así que Vamos A seguir Y pues mira Si Como escucharon Dije que hacía falta Un fondo Y en este caso Como ya tenemos Mucho rojo Porque son muchos Spider-Man Y todas las cosas Porque es un Aracnover Es un Multiuniverso Bueno Ustedes saben Los que son fanáticos De Marvel Sabrán Pues quiero añadirle Color Quiero hacerle Este efecto Glitch Que sale En las películas Sobre todo En esta película Animada Y quiero añadirle Bastante color Para que ese rojo De tantos Spider-Man Resalte Así que Vamos a ver Cómo me queda Y como tico del pasado Está un poquito Ocupado Haciendo el dibujo El tico del futuro O sea Yo Voy a hablar Con la Producción Para que nos dé Unas Tomitas Tico del futuro Tico del futuro Oye, te quiero decir algo Si tú, échate pa'ca ¿Sabes qué? Tras de vuelve